muy buenas que tal ya sabéis que desde hace unos meses adsense ha habilitado la sección de privacidad y mensajes donde podemos gestionar nuestro banner de cookies que además está adaptado al tcf 2.0 entonces muchos me habéis preguntado cómo se configura y es lo que vamos a ver ahora vale entonces lo que tenemos que hacer es ir a anuncios vamos a la web que queremos aplicar el mensaje en este caso vamos a seo h1.com vale que es la revista secundaria que tengo yo sobre seo y marketing digital y simplemente tenemos que venir a mensajes de privacidad activar el check de solicitud de consentimiento conforme al rgp de vale aquí indicamos cuál es la página de privacidad de nuestra web y aquí elegimos la primera opción vale realmente está lo único que hace es añadir un botón que es de negar automáticamente cosa que no nos interesa vale le damos a aplicar al sitio y ya está luego lo que tenemos que hacer es venirnos a privacidad y mensajes venimos aquí a rgp de y clicamos en este botón de aquí para editar el estilo vale como veis yo ya lo tengo publicado entonces simplemente le damos a editar vale y aquí lo más importante es el tema de los colores vale porque luego veréis un fallo terrible que tiene este sistema entonces cuando estamos aquí lo que tenemos que configurar es esta parte de aquí vale que es el tema de colores venimos a general vale que está desplegado yo he elegido este color verde vale porque lo que quiero es que el ojo vaya aquí a consentir vale y como color secundario le digo el blanco para que este botón tenga un fondo de color blanco y se confunda con el color de fondo que es también blanco vale una vez hecho eso aquí podemos habilitar el logotipo si queremos lo tenemos que subir y demás yo todo esto lo dejado por defecto y en botones el color secundario tiene que ser exactamente este que es el gris más claro que permite para que no haya problemas de elegibilidad vale que es la almohadilla 6f 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 vale ya está lo he ido probando uno a uno para que éste llame la atención lo menos posible y luego veréis por qué vale aquí tenéis cómo se ve cada uno de los apartados pero nada más le dais a publicar cambios y listo vale aquí podemos habilitar esto para que sea un botón de cerrar que bueno realmente lo que nos interesa es que le den a consentir y hasta ahí como veis pues aquí sólo pido consentir y gestionar opciones vale así es como se ve en desktop y y aquí en mobile vale luego venimos aquí y si clicamos aquí en la ruedecita lo que vamos a hacer es configurar todas las opciones que tiene el mensaje de consentimiento vale en este caso nosotros habilitamos los anuncios personalizados porque para eso sirve este 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 aviso de cookies y aquí elegimos los partners publicitarios más habituales marcamos este check para que se verifiquen las creatividades que vienen de otros de otras redes publicitarias pero que no estén asociadas al tcf 2.0 vale para que haga una segunda verificación y luego el tema de las finalidades esto es lo más importante aquí lo que hacemos es decir qué consentimiento vamos a pedir porque legítimamente estamos legitimado vale valga la redundancia y entonces marcamos todo como interés legítimo porque si marcamos como consentimiento todas las opciones estarán deshabilitadas entonces en cuanto el usuario le dé a aceptar lo que estará bueno si le da a aceptar no habrán tenido que marcar el consentimiento de cada una de las opciones es decir el usuario cuando entra ve el banner y va a tener que marcar donde quiere dar su consentimiento si continúa y acepta sin dar ningún consentimiento obviamente no se mostrará publicidad vale esta es la única que no se puede cambiar por interés legítimo así que lo que hay que hacer es marcarlas todas como interés legítimo para que en el momento que le den a aceptar estén aceptando nuestro interés legítimo en mostrar anuncios seleccionar anuncios personalizados bla 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 vale todo esto y le damos a guardar y listo cuál es el gran problema que tiene este banner pues el siguiente lo voy a enseñar y es que tú te vienes aquí vale y me salta el consentimiento yo le doy a consentir y bueno veis me carga la publicidad y abajo ya tengo esta opción para gestionar las opciones vale como veis está todo marcado como interés legítimo y le digo vale pues confirmar opciones amigo y qué pasa aquí pues que en cuanto refresco la página adiós publicidad no vale qué es lo que ha ocurrido pues que cuando tú le das a aquí a gestionar opciones tienes que darle a aceptar todo no a confirmar opciones no sé por qué aunque tú lo marques todo y luego te vengas a la sección de proveedores que son todas las redes publicitarias que tiene adsense y lo habilites todo y le des a confirmar los anuncios no se mostrarán si yo ahora le doy a aceptar todos y refresco se vuelven a mostrar los anuncios vale esto que ocurre que si quieres utilizar esta versión para evitarte problemas con la rgp de evitar que te envíen un mensaje los abogados de adsense diciéndote que no estás cumpliendo correctamente tendrías que habilitar un segundo plugin además para bloquear todas las cookies de terceros que no sean adsense porque lo que estáis viendo aquí es que lo que bloquea es la carga de anuncios y las cookies publicitarias por tanto de adsense y del resto de redes pero no de analytics de hot hard y de cualquier otro servicio que utilices en vuestra web que cargue cookies de terceros vale entonces yo recomiendo que sigáis utilizando compliance o cualquier otro plugin de gestión de cookies aunque compliance yo lo recomiendo sobre todo porque tiene gestor de geolocalización de tal manera que a los usuarios que no son de la unión europea no los muestra lo cuento todo en este vídeo de aquí y ya está porque si no vais a tener que mostrar dos banners uno el de google y otro para bloquear las cookies antes de que el usuario siga navegando a importante el mensaje de consentimiento de google adsense realmente se desplegó por primera vez a través de google ad manager que es el servidor de anuncios de google a través de esta sección antes era un poco más farragoso pero realmente lo que hacía era abrirte una cuenta en funding choices vale desde aquí tú podías crear el mensaje para todos los sitios web vale y iba vinculado con tu cuenta de google ad manager y entonces desde aquí simplemente te daban el código necesario para implementarlo vale lo digo porque si es tu caso cuando vayas a tu web te aparecerá este mensaje de no puede editar sus mensajes sobre privacidad tal tal para eso tienes que ir a funding choices por ahora estas webs que se hubieran gestionado a través de funding choices y google ad manager no están habilitadas como veis dentro de adsense vale y una última cosa por si hay algún desarrollador en la sala tenemos esta url con la api con toda la documentación de la api sobre cómo funciona porque seguramente aquí esté la clave de por qué los anuncios desaparecen cuando el usuario gestiona las opciones del banner y no le da a aceptar todo así que nada más espero que haya resuelto todas vuestras dudas cualquier cosa que necesitéis pues me tenéis ahí en los comentarios podéis uniros también al canal de adsense donde estamos ahí todo el día debatiendo sobre todas las cosas que implementa adsense y nada más un saludo adiós